El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Mateo 20, 28. Ser grande y el primero, es la invitación que nos hace Jesús. Si en verdad, eres esa persona que busca ese puesto número uno y realmente estás muy interesada en serlo, puedes llegar a lo que te propones, pero hay un precio que se debe pagar. Llegar a ser el número uno, no es del que corre, no es del ansioso, no es del enojado, no es del vivo o listo, no es del tramposo, no es del mentiroso, no es del envidioso, no es del energúmeno, no es del inteligente, no es del más dotado. Ninguno de ellos. Para llegar a ser hay que hacerlo. Manifiesta tu grandeza a través de la humildad. Los grandes líderes de la historia en todos los campos se han caracterizado por su gran humildad, quienes, a pesar de la altura que lograron en la escala social, no los atacó la fiebre del poder, de la fama que es la soberbia, llevando a creer que todo se debe solamente a nuestro individual esfuerzo, cuando en realidad gracias al aporte de todo el que estuvo y está a mi lado se logró el triunfo. Cuando las cosas vayan bien y estés logrando materializar tus sueños nunca olvides que la bendición está en dar más que en recibir. Gracias. 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 Gracias.